Música Oye tú, no eres de por aquí Deberías conocer la verdad sobre el Palisade ¿Y cuál es esa verdad? Los dueños millonarios mataron ahí a mi mujer Seguro que te suena el nombre de Simona Saridakis Pues sí, la verdad Bien, cuantos más lo conozcan mejor Porque el Palisade gastó millones para ocultar la verdad No hubo investigación de la escena del crimen No hubo justicia para mi familia Simona trabajó allí durante años y la llamaron ladrona Y después usaron su cadáver para promocionar sus medidas de seguridad Siento su pérdida, señor Saridakis Pero por desgracia, tengo que irme Claro, crees que soy solo un viudo afligido que no acepta su pérdida Así que vete Música ¡Gracias! Tú y yo tenemos una amiga en común, Shadow Child. Dijo que quizá podrías ayudarme. Escuché que quizá vendría alguien, pero ¿cómo sé que tú eres ese alguien? Podría ser cualquiera. ¿Esa tal Shadow Child mencionó algún nombre? Yagababa, quince. Lo siento, no sé lo que significa eso. Debo pedirle que se marche. Lo siento, señor, pero no está en mi lista de visitantes. Por favor, señor, váyase. Preferiría no tener que avisar a los guardias de seguridad. Podría haber algo. Abandono el puesto. Parece que el código de Shadow Child funcionó, Preacher. Estoy en la cuchilla. Bien. Tenía miedo de que algún civil te desviase porque necesitaba a un héroe. Tuve varias ofertas tentadoras, pero las he rechazado por ti. ¡Oh, Dios! Según los informes de construcción, los servidores están ubicados en lo alto del funicular de la cuchilla, en cámaras numeradas. Tendremos que descubrir cuál es el de santo. Un lugar así debe tener un registro de clientes. Si es así, estaría en la oficina del director. Tiene una suite de ejecutivos en el nivel más alto del atrio. Te sugiero que busques ahí. Creo que vi algo. Atención a todos los empleados del Palafone. Esto es un registro de que las nuevas patentes de los servicios de Dardos Security ya están activadas. Los extranjeros de los servicios de Dardos Security ya están activados. Los extranjeros de los servicios de Dardos Security ya están activados. ¡Volven contra el principal! ¡Volven contra el principal! ¡Apantan el principal! ¡Avance, lateral! ¡Cobre! Las estructuras que se encuentran en liberación de la Cámara de Seguros en la hora de los programas transportados. Sistemas de recuperación de un sitio de la Cámara de Seguros. Jensen, ¿ya encontraste la suite de ejecutivos? Esto es más que toquetear un teclado, Francis. Estoy en el tiempo. Pues hazlo rápido. Según mis investigaciones, la suite se diseñó para estar aislada del resto del átrio. Supongo que la intención era darle más privacidad. Lo que significa una capa extra de defensas. Exacto. Así que ten cuidado. Richard, cambie y fuera. También a nuevo frente. ¡Vamos! ¡Avance! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Conéctame a la computadora central. Quizá pueda encontrar algo más cuando esté adentro. Richard, ¿cómo va todo por ahí? Teníamos razón. Los archivos de santo están aquí. Voy a extraer lo que necesito ir. Jensen. El número de IA está contando la teléfono. Richard. La verdad está atrapada, Jensen. No puedo llegar a la salida. Shinshye. El virus detectada. No, maldición. Shadow Child. Tengo un problema. Perdí el contacto con Nuclear Snake en la SRN. Y el sistema de seguridad de la cuchilla frió el pasaporte. ¿Qué? Eso... Eso es malo. Muy, muy malo. Sin la señal del pasaporte, el avatar de nuestro amigo no podrá salir de la SRN. Podrán usar su firma para marcar su ubicación. ¿Puedo hacer algo? Aquí hay una silla de la SRN conectada a la computadora central. ¿De verdad? Sí. Podría abrir un portal para él si entro en la red del Palisade usando su frecuencia de infolink. ¿Puedes hacer eso? Puede que sea la única hacker en la historia que puede, pero no es momento de presumir. Siéntate en la silla y yo haré el resto. ¿Puedo hacer eso? Según veo, está en una partición del servidor de la computadora central. Veo restos de dos avatares en el código. El otro debe ser nuestro amigo. Lo veo, Shadow Child. Su avatar está fuera de mi alcance. Parece que no puedo comunicarme con él. Eso es, porque los sistemas de defensa virtual del Palisade interfieren con sus conexiones. Si extraes el programa de las torres de datos de este servidor, debería desactivar el control del sistema sobre él. Parece bastante fácil. Me tome la libertad de aplicar unos aumentos a su avatar que pueden venirnos bien. Mientras tanto, intentaré abrir un portal que pueda usar como punto de salida. No, 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 no. No, 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 no. El sistema de defensa del servidor de la computadora central es el más complicado que vi nunca. El núcleo de IA adapta y rechaza todos los intentos de abrir un portal. Sigue intentándolo. Yo estoy intentando extraer los datos de estas torres. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Esto no funciona, Jensen. El núcleo de IA de la cuchilla es demasiado rápido y evita que crea un portal estable dentro de la computadora central. Tendremos que hacerlo de otro modo. Puede que tenga uno. Puedo crear un agujero en las defensas externas e invitar a algunos de mis amigos saqueadores para que ataquen los servidores de los clientes a la vez. Pausar una distracción en otra parte que el núcleo no se fije en la computadora central muy hábil. Te advierto que a Nuclear Snake no le va a hacer mucha gracia. No tiene elección. Hazlo. Muy bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Yo yields un aliado a nivel 3,000km월 a Zuguelo! Un Golfo en calcetario. ¡Suscríbete! 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 Nos volveremos a ver, Jensen Veo que te sientes como en casa Tú entraste en mi casa, yo entro en la tuya ¿Sabes? Se puede aprender mucho de una persona Viéndolo limpia que tiene la casa cuando no espera visita Me pregunto qué pensará la policía de la mía ¿Entonces estás segura de que te localizaron? Solo es cuestión de tiempo Lo que logramos esta noche Atravesar las defensas del Palacate La fisura nos ayudará a exponer los trapos sucios de todos ¿El bridge? ¿Quieres decir que no cerraste el agujero? ¿Por qué hacerlo? Además es imposible Las noticias de lo que hicimos están corriendo como la pólvora en la red oscura Los saqueadores atacarán los servidores del Palacate día y noche para llegar a la verdad Es algo bueno, Jensen Era lo que queríamos Quería saber qué es lo que pasaba dentro del banco Y al final solo arañamos la superficie Estoy deseando saber qué descubrirán otros Esto cambiará las cosas En este mismo instante miles de saqueadores están accediendo a los datos en pequeñas cantidades Es una pequeña grieta en una presa Pero puede crecer e incluso hundir a la Palacate Bank Corporation y a sus fundadores Esperemos No tuve oportunidad de hacerte el favor que me pediste No No importa Saber que llegamos a Talvar y a Ushiro es suficiente satisfacción Sea como sea, Leona sabrá que yo estuve involucrada Dime una cosa Ahora que ya no tienes el apartamento ¿Qué vas a hacer? Mi pareja y yo estamos discutiendo Nos mudaremos a los viñados de California o Argentina Pero una cosa es segura Shadow Child no se va a quedar en Europa Y ahora debo irme Nuclear Snake está muy enojado por el bridge Creo que tardaremos un tiempo en hacer las paces ¿Cómo le dices a alguien así que necesita terapia? No lo haces Chao, Jensen Chao Bueno, parece que salimos limpios, Jensen Las autoridades no nos identificaron Puede que Shadow Child no haya tenido tanta suerte Se marcha de la ciudad Entre tú y yo creo que quería que la localizaran Había otras opciones Se suponía que esto iba a ser una pequeña investigación a Santo En su lugar, gracias a ella somos responsables del good stock del hackeo Ayudó a sacarte de ahí De todos modos, ¿te olvidas de lo que hemos encontrado? Que Oshiro y Talvar estuvieron accediendo a los archivos confidenciales de sus clientes Y ganando millones de forma ilegal a través de información privilegiada Hablamos de infracciones en la privacidad Es peor que eso, Pritchard La grabación que escuché mencionaba la muerte de Saridakis Creo que descubrió lo que estaban haciendo y ellos la mataron por eso ¿Averiguaste algo sobre Stanton, Dowd? Solo que no hay mucho más con lo que seguir Por lo que puedo ver, es un multimillonario de toda la vida al que se le da mejor perder que sacar beneficios Shiro parecía preocupado por la gente a la que representa a Dowd Tiene que haber más Si quieres, seguiré investigando Pero sospecho que será una pérdida de tiempo Mientras tanto, puede que tu corazónada sobre Sardaki sea cierta Pero seguimos sin tener pruebas sólidas El esquema de información privilegiada es un ángulo interesante que investigar Pero es complicado Porque encontramos la pista ilegalmente, básicamente cometiendo el mismo delito que ellos Exacto Entonces, ¿qué quieres que haga? Vamos a publicar lo que tenemos en la red oscura El mundo tiene que enterarse de que el Banco Palesair es una farsa Y quizá la investigación cobre vida propia Cuando saqueadores como Shadu Chai lo tengan, el mundo lo sabrá Podría ser una oportunidad para que se haga justicia con Simona Saridakis Lo que tú digas ¿Qué pasa contigo y tu cliente? ¿Encontraron algo en los archivos de Santo? Sigo analizándolos Hasta ahora, sus planes para Rabia parecen legítimos Aunque el calendario es bastante duro Tiene que serlo Si se aprueba la ley de restauración humana Muchos aumentados no tendrán más remedio que mudarse ahí Eso podría ser bueno o malo, depende Es solo Espero que no lleguemos a eso, Jensen Ninguno de nosotros Yo también lo espero Bueno, por mucho que haya disfrutado De esta pequeña aventura tuya Tengo que... Volver a ser el deprimido solitario que tanto te gusta Lo entiendo Además Tengo que hacer un informe para mi cliente ¿Sabes, Jensen? Puede que sea la última vez Que trabajamos juntos Suponiendo, claro Que no te maten a medias Mientras vuelves a salvar el mundo Y me llames para... Adiós, Francis Cuídate mucho Me llame, Jensen